Bueno, Pippo, nuestra consideración, uno de los más valiosos de esta importante victoria innecesaria para la social. Hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, la verdad que fue importante sumar de a tres acá de local. Bueno, sentiste, creo que tuviste un buen partido, me parece que encontraste en ese puesto que habitualmente te conocíamos el rendimiento ideal, ¿no? Sí, hoy por suerte Popi me dio la oportunidad de jugar en esa posición, en el medio donde me gusta, donde jugué gran parte de estos años y bueno, nada, pudimos hacer un buen laburo, pudimos sacar el partido adelante, más allá de algunos errores arbitrales que lo podríamos haber abierto tempranamente y bueno, nada, contento por sumar de a tres acá de local. Bueno, es necesario, mejor sufrir tanto sobre el final, ¿no? Sí, viste, tiene esas cosas el fútbol, cuando llegás, llegás y no la metés, terminás sufriendo, creo yo, de gusto, tendremos que verlo liquidado mucho, mucho antes, pero bueno, como te digo, son cositas que tiene el fútbol. Bueno, importante estos tres puntos, ¿no? Como para encarar un poco más tranquilo lo que va a ser la segunda ronda. Sí, sí, ya te digo, es importante sumar de a tres, terminar la ronda lo más arriba posible, creo yo que no encontramos una regularidad en esta primera ronda. Hoy con las ausencias de Adrián, de Pablo, Guille no estaba al 100, son cositas que te juegan en contra y hay que ser fuerte en las adversidades y bueno, lo sacamos adelante. Seguro, ayuda mucho también el aliento de la gente, hoy acompañó un buen número. Sí, sí, eso, ni hablar, es importante, ya te digo, que haces fuerte de local, con nuestra gente en nuestra cancha, no podemos perder más puntos de local, que es importante. Y bueno, ya te digo, contento por los tres puntos y por encarar la segunda ronda con este triunfo que anímicamente suma. Bueno, y por que sea con mucha suerte, a lo mejor. Bueno, muchas gracias, Rubén, saludos. Dicenza Max y Ramos Construcciones te ofrecen pinturas, sanitarios, bicicletas, electrodomésticos, cubiertas, todo para instalaciones de agua, gas y cloaca. Y todo para la construcción, en General Arenales, acceso a Avenida El Centenario, sucursal, en Ascensión, en Bartolomé Mitre 141. Dicenza Max y Ramos Construcciones. Música